¡Kerא! Estaba tan bonita Tan 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 Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien Les vamos a mostrar todos los regalos que ha recibido Bruno Regalos y compras Regalos y compras Empezamos primero por las compras que nosotros le hemos hecho O por los regalos Sí, primero por las compras Bueno, vamos a mostrar por las compras Bueno, voy a mostrar la primer compra que yo le hice a Bruno ¿Sabes cuáles? No El primer regalito No, no los puedo mostrar ¿Pero es mi niño? Perfecto ¿En serio no puedo? Bueno, por problemas técnicos, profesionales Técnicos, profesionales y legales No puedo mostrar Estas compras que le hice a Bruno Después se los muestro por mi Ya que no esté esta joven aquí Pues sí ¿Estás arruinando aquí? Tú sí, pero no cuando se la llevo Ok Por Instagram se los muestro ¿Me acuerdas? Bueno, la segunda comprita que yo le hice a mi hijo Y aquí sí lo puedo mostrar Obviamente porque es Nike Son estos dos mamelucos de por acá ¿Es para que se los pongan así? ¿Qué? No es cierto Es este mamelucito de aquí Que yo no lo pedí seis meses Yo lo pedí newborn Newborn Sí, pedí uno newborn Y el otro lo pedí Creo que tres meses Y los dos me llegaron seis meses Gracias Nike Este de por aquí Y este que este es con tu cosita esta Tenemos por acá Este mamelucito Muy bonito Este dice que es cero a tres meses Pero se me ha como que es cero a tres meses Para un niño gordo Entonces Está muy bonito El siguiente ¿Es esto? Para que se den Blanquísimo Porque ya ven que los niños No se ensucia nada Es que estos Los que ya son mamás Saben que esas son las más básicas Que se usan Por ejemplo Abajo de uno Que está así No sé Yo nunca he sido mamá Pero todo es el que es Lo básico Lo básico El siguiente Es este De aquí Está muy bonito Trae su Pantaloncito Y la tela Y yo me lo he visto así Para abrazarme Para acompañarme Porque como van a ser En tiempo de frío Y este también es tres meses Casi no compré ropa Newborn Porque De volada la dejan O sea Yo sé que lo voy a tener Que necesitar Pero también hay muchos bebés Que no les cabe la ropa Newborn Porque es tan Muy grande Esto también De la suerte Para que Sí Sí para ¿Eh? No sé Estábamos en esto Esto De la buena suerte Sí También para tiempo de frío Es que van a ser El tiempo de frío Entonces Entonces Es más conveniente Comprarle El siguiente Ay Este me gustó mucho Este Si es Newborn Ah no es cierto Tres meses Bien Está De perrito Por aquí Con su Pantaloncito Así de De borreguitos Este Este Si es Newborn Este Este Está muy chiquito Este Este Se ve Súper Chiquito Miren Este Aquí Con Su Este Está Están muy chiquitos Ay Este Está bien Bonito No porque Porque También trae Su Su Chamarrita Su Su Tres Ah tiene gorro También tiene gorro Pero gorro que es la chamarrita Ah si es la chamarrita Pensé que era Así Sí Con Este Pantaloncito De aquí Y esta Está muy bonita Este también es Newborn Y Es con su chalequito Su Pantaloncito Y su ¿Cómo se llama? Mameluco Mameluco Mameluquito Chiquito Pero enséñalo De sports Iba a andar Deportivo El chavo De aquí Que Esta Mira para Para esos Son los mameluquitos Blancos Para ponerse Ese Y luego ya Arriba Esta Porque esta No traes mameluco Más que Este También es de Nike Uy este No lo regalaron No herman Yo lo compré Este es de Nike Y también es Newborn Y si se ve también Muchito Y este así Muy quito Encontré Estos mamelucos De manga larga Porque solamente Habían Los típicos Blancos De manga corta Entonces Estos No me gustó Muchos Los colores Pero Como eran De manga larga Dije Ah pues Si Lo voy a necesitar Y todos los compré El siguiente Es esta compra Que hizo este señor De 3 a 6 meses ¿Cuál señor? Tú Ah pues Es que miren Es que está bien bonito Miren de colores Mira Este rojo Este blanco Y este otro blanco Bueno este blanco negro Este blanco Y este negro Bien bonitos Buse Este me gustó mucho Este también es Newborn Mira Este está bien Super chiquito Y esto Y esto está bien Pachantito Estos los compré En Mechamem Compré Esta Con su pantalonerita Con su pantalonerita Y luego Esta Con Su pantalonerita Y las calcetitas También Esta Se cayó Ahí Por ahí anda La cafecita Pero También con esta Ah Siguiente compra Fueron Estas Pañales de trapo No son pañales de trapo Son Estas son muy básicas Se necesitan mucho Porque aquí ya tiro la leche Que ya Lo pones a repetir Y lo limpias Y así Para traer una pañalera Ay También ya tengo pañalera Estos Estos Me equivoqué De compra O sea Si los quería comprar Pero Estos son 6 meses Entonces yo vi Encontré otros Que eran 3 meses Y Los eché los dos Al carrito Entonces cuando quise pagar Vi dos iguales Porque eran en el mismo color Y dije Ay no ¿Por qué haber dos iguales? Y dejé los de 3 meses Y agarré estos Y me pagando estos De 6 meses Pero Todos no estaban baratos Porque fui a una tienda Lo mismo Pero más barato Entonces Pues me salió más barato Entonces Pues al rato Voy por los 3 meses Vamos por los regalitos Ahora los regalitos Ahora el primer Primer regalito Que recibimos Este primer Dictito Fue Este Ay No lo saco De la caja Ni nada Ya se los había enseñado Por Instagram Si Traes un mameluco Cacetitas Guantes Un pantaloncito Una camisita Ay Está bien bonito Y este fue el primer regalito Que recibimos De un fan 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 Está muy bonito Si se puso ahí En contacto En los comentarios De que yo fui Que hizo el regalito Muchas gracias El siguiente regalito Fue también De un compañero Del fútbol Fue este chupón De Balón de fútbol Está muy bonito Y venía Con Esta Con su pantalonea Y luego Otra camisita Una camisa Y luego Estos mameluquitos Estos mamelucos Así Estos mamelucos Este Este Y este Ay Gracias No nos acordamos Cómo fueron los regalos Este No Fue de Dennis De Claude Así Fue este Mamelujito De la Galaxy Con Esta Está como Alpadejo Este babero Y Este También Este Está muy bonito Este también Se los enseñé No me pude aguantar De enseñártelo Porque es de selección Está bien chingido Porque De México Siempre Está bien bonito Este me gustó mucho Gracias Otro de los regalitos Fue Este Conjunto De muchas cosas Viene Mameluco Este Este fue un regalo De tu madre Ah Sí Sí Este fue un regalo De su abuela Viene así Es que venía en la maleta Entonces Esto Viene de Varias cosillas Gorritos Viene un poquito De todo Ay Pero me gustó mucho La tela Está bien Otro regalito Este Este es reciente Este llegaste ayer Antier Antier Con él Son Estas Estos Buen Pantelitos De aquí Bonito Los mamelucos Estos Con una Camiseta Pantaloncito Tarno lo regaló Esta señora En ese Regalito Está muy bonito Y el Nike El último regalito Que hemos recibido Es este De Este es de Una tía De una amiguita Mía Sí Ay no te ve 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 ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué es eso? Ah cobijitas Son unas cobijitas Sí Unas 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 Bueno Es esta Con su Borrito Ay que bonito De perritos De Akira Ay miren Ya tenemos Akira Este Otro Azul Ay que bonito Este es Newborn Y mira se ve bien grande Se ve como si fueran Tres meses Está bien bonito Con también su Borrito Y también su Ay que bonito Es que se ve No sé si es uno o dos Pero está bien bonita La tela Ay más Y Estos Tres Tres gorritos De aquí Ay Está muy bonito Muchos Muchos Tengiz Ahora sí Vamos a enseñar La pañalera Esta es Mi pañalera Esta Para acá No No más Tengo pegando Sí Tengo pegando Perdón Esta Esta Es la pañalera Es que Es así Esta Es la pañalera Es que No Tengo pegando Es que Es la pañalera Para el baby Su padre Para El hijo Me gustó mucho Porque Está muy Amplia Miren Aquí pueden ver Los pañales Ya todo listo Papeles Y Trae aquí Para Las tetas Todo eso Ah Para cambiarlo Para que no se manche La cama O En lugares Públicos Todo eso Y Bueno Pues esta Es la pañalera Este también fue El último regalo Que le compramos Ah no verdad Esto la compramos En tu cumpleaños Y Ya después Fueron Otras compritas Pero Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero Que les haya gustado No se olviden De darle Del like Campanita Y suscribirse No se olviden Y nos despedimos Con un fuerte abrazo Un beso Para todos Chao Hasta la próxima Bye Bye Bye